Y a esta hora quiero darle la bienvenida a Gabriel Martínez, ministro de gobierno, quien se encuentra con nosotros en los estudios en Quito. Gracias por estar esta mañana en Desayunos de 24 Horas. Bienvenido. Buenos días, Liz. Bueno, tiene pocos días de posicionado en este cargo como ministro de gobierno y quisiera empezar preguntándole cuáles son los ejes en los que va a enfocar su trabajo a propósito de que quedan dos meses por delante del gobierno de Lenín Moreno. Bueno, creo que el tiempo que nos resta obviamente nos obliga a concentrarnos en puntos específicos y principalmente aquellos que son más importantes para los ciudadanos. El primero, la seguridad. La seguridad en las ciudades, la seguridad carcelaria. Son dos temas en los que estamos abordando con mucha profundidad, intensificando el trabajo que está haciendo la policía. Se ha pedido que intensifiquemos los operativos, no solamente en las ciudades, sino también los operativos de requisas en las cárceles. Estamos trabajando en la construcción de 100 UPCs a nivel nacional. Eso va a permitir que la policía tenga mucha más presencia en territorio. Se están adquiriendo también equipos urgentes como buses, camiones, para que haya una facilidad de despliegue mucho más rápida. Y de esta forma estamos intentando fortalecer a la policía, imprimir un poco más de gestión, imprimir un poco más de control en las actividades diarias para poder elevar la productividad, que no es una mala productividad. La productividad de la policía ha sido buena el año pasado. Más de 1.500 bandas desarticuladas, más de 128 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización incautadas, lo cual comprometió un incremento del 60% con respecto al 2019. Más de 6.000 armas también requisadas. Entonces estamos hablando de que se trabaja fuertemente por seguridad, pero obviamente tenemos mucho todavía por hacer, y eso es uno de los enfoques. El otro, la seguridad carcelaria, en la cual se han tomado decisiones puntuales, rápidas, como por ejemplo separar a los miembros de diferentes bandas dentro de los recintos cancelarios o distintos centros carcelarios para evitar el contacto, evitar la posibilidad de agresiones. Hemos trabajado también en un mayor control interno y obviamente hemos trabajado también en reactivar al organismo de rehabilitación social que involucra a diferentes carteras de Estado como educación, salud, trabajo, inclusión social, deportes, la Defensoría del Pueblo para poder dejar construyendo también una política de rehabilitación a largo plazo que ayude a corregir varios de los problemas que tienen. Seguir impulsando los procesos judiciales para recuperación de fondos del ISPOL y trabajar en una transición ordenada dentro de un proceso democrático que hay que respetar, habrá que respetar los resultados, por supuesto, como sea que decida el pueblo ecuatoriano y obviamente intentar hacer esta transición ordenada, en paz y que obviamente sean los ciudadanos quienes puedan estar tranquilos con esta situación. Ahora, quisiera ir ya desglosando punto por punto. Usted decía seguridad ciudadana y ha nombrado adquisición de equipos, construcción de unidades de policía comunitaria y ahí quiero preguntarle, ¿hay el presupuesto para todo eso? ¿Son cosas que van a quedar firmadas para que las ejecute el próximo gobierno? Y también si hay el personal suficiente, ¿no?, para... Estamos convocando la próxima semana a todo el sistema judicial, porque esto no lo podemos ver o no lo podemos observar como un tema puntual del Ejecutivo. Tienen que participar los otros estamentos que constituyen el sistema judicial, como la Fiscalía, como la Corte Suprema, toda la Judicatura, para poder buscar soluciones integrales. La población carcelaria se ha venido disparando desde el año 2015 hasta tener 38 mil PPLs. Tenemos un hacinamiento del 30%. Esto significa que tenemos que evaluar bien las políticas. ¿Qué está sucediendo con estos reclusos? ¿Qué está sucediendo en su educación? Muchos no han terminado ni siquiera el bachillerato. Debemos de hacer esfuerzos para que dentro del proceso, dentro del cumplimiento de su pena, estos seres humanos vayan mejorando sus condiciones. Y cuando sean reinsertados, no regresen al sistema. Entonces, una política integral, pero decisiones puntuales en estos tiempos y en estos momentos, para evitar más agresiones, para evitar más complicaciones, hasta poder entregar ordenadamente el país al próximo gobierno. Pero usted decía, se ha declarado en sesión permanente al Comité de Rehabilitación Social para buscar trazar estos objetivos en el menor tiempo posible. ¿Pero esos tiempos van a poder coincidir con estos dos meses que tienen por delante en este gobierno? Vamos a trabajarlo más fuerte. Mira, hay decisiones claras que hay que tomar. Por ejemplo, usted tiene una población carcelaria, mujeres que no han cometido delitos violentos, que son de la tercera edad, que tienen alguna enfermedad, y que, sin embargo, engrosan la cantidad de PPLs que tenemos en el sistema. Si ya tienen un cumplimiento del 60% de sus penas, pueden acceder a una prelibertad y nosotros podemos reducir la población carcelaria siempre y cuando no sean delitos ni violentos ni sexuales. De tal forma en que podemos liberar un poco las cárceles para tener más capacidad de atención. Estamos incorporando 200 nuevos agentes penitenciarios en el mes de abril, lo cual nos va a permitir reforzar un poco estas filas. Sin embargo, seguimos lejos. Y la formación, por ejemplo, dentro de la política que se está construyendo, es también dejar los lineamientos para la formación de los agentes penitenciarios, que obviamente es una profesión específica que debe tener muchos considerandos dentro de los elementos, valores, formación, capacitación que deben de tener los agentes, la rotación que deben de tener dentro del sistema para que no sean susceptibles a corrupción. Para usted le tocó asumir este cargo y con eso el manejo de una investigación de un caso que causó conmoción en el asesinato del presentador Efraín Ruales. Hay personas detenidas, hay un arma encontrada, ahora se habla de un menor de edad involucrado en este caso. Hay esa sensación de que las investigaciones avanzan, pero quizás lentamente, ¿qué novedades hay en torno a eso? Las investigaciones avanzaron de manera contundente en la captura de los autores materiales del arma de fuego que se utilizó para este cruel asesinato y obviamente ese es donde ha avanzado la policía y hay una investigación, hay una declaración, una entrega de versiones por parte de los involucrados que son reservadas, que son sujetas a una confidencialidad y a una reserva justamente para no entorpecer las investigaciones. Entonces debemos de intentar combinar o equilibrar la necesidad de resultados rápidos, que es un deber de la policía actuar con la mayor celeridad posible, pero también debemos de entender que muchos elementos de la investigación deben ser reservados y deben de mantenerse en confidencialidad para justamente no perjudicar la investigación. Entonces, ciertamente la ciudadanía demanda, los familiares demandan una información al respecto, pero tenemos que ser cautos si queremos que todos estos casos terminen correctamente sentenciando a las personas que han estado involucradas, tanto materiales como intelectuales. En otro tema, ministro, está esta deuda pendiente con los GATS, hubo una reunión, mantuvieron una reunión en la que en lugar de salir ese humo blanco más bien aumentaría la preocupación, porque ellos lo que dicen es que se les va a empezar a pagar más bien ya cuando haya concluido este gobierno, es decir, cuando asuma un próximo gobierno. No, el gobierno nacional ha sido claro, ahí hay una postura en la cual tenemos una diferencia clara con los GATS sobre la forma en que se ha calculado el pago del año 2020. Nosotros debemos entender que el año 2020 fue un año atípico por la pandemia. Los recursos del Estado que están financiados principalmente por impuestos y por ingresos petroleros sufrieron una caída importante. Durante dos, tres meses estuvimos confinados y ese confinamiento redujo la recaudación tributaria de IVA porque la gente no estaba consumiendo. Las empresas en su mayoría han salido con pérdidas o con utilidades marginales, lo cual reduce el impuesto a la renta. El precio del petróleo estuvo en algún momento hasta en valores negativos durante la pandemia. Todo eso ha reducido los ingresos del Estado y los componentes o los elementos que reciben los GATS son dos. Unos ingresos fijos que son permanentes, por decirlo de alguna manera, que no pueden ser modificados, e ingresos variables que están atados justamente a los ingresos tributarios y a los ingresos petroleros del gobierno. Si se reducen estos ingresos, es obvio que se reduce para todos. Las mismas carteras de Estado a nivel del Ejecutivo se redujeron sus ingresos de manera importante, sus presupuestos de manera importante. Entonces, aquí hay un tema que está en discusión. AME ha presentado una demanda en la Corte Constitucional y lo que nos toca es esperar lo que resuelva la Corte Constitucional sobre esta disputa particular en los presupuestos del 2020. Y sobre el 2021 estamos pagando, y la idea y el compromiso del gobierno es dejar la administración pagándole completamente los valores del 2021 a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Entonces ese pago sí se va a realizar? ¿No es como ellos dicen que será después de que ustedes hayan ido y ya asume un nuevo gobierno cuando se pondría al día en el pago que se está deudando? Lo del 2021, nosotros lo que corresponda a este gobierno de los ingresos del 2021, vamos a dejarlos pagados, vamos a hacer un gran esfuerzo para realizarlo. Lo del 2020, como le digo, para nosotros está cumplida la deuda. Hay una disputa legal que tendrá que ser la Corte Constitucional porque ya es sujeto de un proceso judicial en el cual debemos de esperar una sentencia como es, digamos que, lo lógico, lo pertinente. Bueno, y usted decía que iba a centrar su trabajo en otro eje y era también estar pendiente del caso ISPOL. Ahí también hay una investigación avanzada, está ya determinándose responsabilidades, hay respuestas que no han sido contestadas definitivamente, ¿no? ¿Hacia dónde apunta su trabajo dentro de ese tema específico? Importante mencionar que hay personas detenidas, generales detenidos. El señor Chérez está siendo buscado por la justicia internacional. Aquí lo más importante, además de llevar a la luz y a la justicia y que sean sentenciados los responsables, es también hacer los esfuerzos pertinentes para recuperar los fondos, para recuperar los recursos. Porque obviamente estos son el sostén del fondo de pensiones de la policía y obviamente tenemos que hacer y agotar todos los esfuerzos que esto signifique. Hoy tenemos un comité, un directorio del ISPOL en el cual se tienen que devaluar decisiones como la contratación de un estudio jurídico internacional para poder hacer los esfuerzos de recuperar los fondos. Esos son dos componentes de esta trama del ISPOL. Llevar y sancionar a todos los responsables, cosa que está caminando, y estamos muy atentos a la actuación de la justicia en este sentido. Estamos muy preocupados de que no se den avias corpus, que no haya personas que salgan en libertad de los que están detenidos. Más allá de que nosotros somos muy respetuosos de la independencia de poderes, este gobierno lo ha demostrado a lo largo de su gestión, pero estamos muy atentos de qué es lo que se resuelve en estos casos. Y por otro, todo el apoyo, y hemos también tenido reuniones con el embajador de Estados Unidos para trabajar en el apoyo que se puede dar para recuperar estos fondos y de esta manera generar un poco más de tranquilidad. Esto va a ser un proceso largo, un proceso complejo y un proceso también costoso. Pero tenemos que dar completamente esta lucha, esta pelea, para determinar a los responsables y para recuperar la plata. Ministro, me quedan 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle. Usted dice que garantizaremos el proceso de transición con el siguiente gobierno, sea quien sea que resultara electo. Por supuesto, esa es una decisión democrática. Creo que el país debe alcanzar una madurez política, una madurez en este sentido de poder sentarnos con quien sea, que tome el mando, que decía el pueblo ecuatoriano, y entregarle la información que demande, que requiera, todos los detalles o precisiones que así lo solicite, para que pueda entrar a una operación gubernamental con claridad de qué es lo que recibe. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz. Gracias. Gracias.